El programa de tapeo o de recuperación de espacios es a través de la unidad de proyectos comunitarios a cargo de Sucuante Soto, que está ahí dentro de la misma unidad de prevención. Pueden hacerlo a través de la red social de la página oficial de la Policía Municipal o a través de la red de patrulla. Es importante que se haga el acercamiento con el líder de la comunidad para que el líder pueda hacer la gestión con nosotros. Y en base a la información que nos manden, qué es lo que ocuparíamos, foto del domicilio, ubicación, ya en base a eso se hace una revisión para ver si es que es procedente, no en todos los casos es procedente. Y si es procedente, ya en base a lo que tengamos de material, porque trabajamos en base a donaciones que nos hacen empresas de bloque, pegablock, varilla, si tenemos material en stock, pudiéramos hacer el tapeo, siempre y cuando los vecinos estén de acuerdo. Por eso es importante que la comunicación sea a través del líder de su comunidad y que ellos hagan la petición directamente a nosotros como Dirección Ciudad Pública. Recuperación de espacios en lo que viene siendo lotes y casas, pues sí son como tres o cuatro a la semana aproximadamente. En la zona oriente, en lo que viene siendo la zona de los pueblos, es donde hay un poquito más de peticiones. Bueno, lo que pasa es que en las mismas reuniones que tenemos en las comunidades, una de las peticiones primordiales es la cuestión de las casas abandonadas o que son invadidas, porque regularmente son personas que acumulan basura o personas que tienen algunas fogatas y se hacen con datos de incendio o ya se han quemado algunas casas, y por la cuestión de que son puntos de reunión para personas que en algunas ocasiones se dedican a delinquir o son dañinos para la sociedad. Como comenté hace rato, cabe resaltar, no todas las veces que se invade una casa son por personas que tengan alguna o que sean dañinos para la sociedad. También nos ha tocado personas que realmente ocupan un domicilio y ellos son los que se meten al hogar. Ya ellos tendrán que ver su capacidad jurídica o legal para poder o no habitar ese bien.